Fui a la instalación de los campamentos de los ingenieros militares, 17 en todo el tramo de Escárcega hasta Cancún. Los ingenieros militares que construyeron el aeropuerto ya están allá, porque les va a corresponder, tienen la tarea de construir 550 kilómetros de vías férreas y el aeropuerto internacional de Tulum, y tienen que terminar estas obras en diciembre del año próximo. Entonces, fuimos y voy a estar visitando cada mes toda la ruta del Tren Maya para que no se nos demore, porque falta poco tiempo, claro, dependiendo de lo del domingo, que va a pasar el domingo, y dependiendo de otras razones, otras cosas que tienen que ver con la naturaleza y con la ciencia y con el creador, pero si termino mi mandato me faltan dos años y medio, y ya nada más estoy pensando en eso, para no dejar nada inconcluso, nada pendiente, que yo pueda decir misión cumplida. Gracias. Gracias.